Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Le voy a ver la talla La querida de tamaño medio-melón Más pequeña Tamaño naranja Más pequeña Tamaño... Bueno, sí, pero frito ¿Y usted qué cosita quería? ¿Qué voy a querer? ¿Quién tal vez decís más que no le mata al gordo que tengo aquí arriba? La verdad es que tiene un pedazo de cholo La verdad es que tiene un pedazo de cholo La verdad es que no más pequeña, yo me hubiera visto de chico ¿Más gorda que ahora la tenía? Bueno, mucho más Me decían el naranjito Como la mascota que haya desnubiado ¿Usted ya sabe? Que el gulajón La tenía que meter con los pies No sería para el tanto, ¿no? ¿Que no? Cuando iba al peluquero En vez de cobrarme por corte de pelo Como a las demás personas Me cobraba por horas Porque decía que conmigo ya va toda la tarde Nunca la tenía Bueno, eso que usted imagina Lo que pasa es que sin tratamiento me he cogido mucho Pero ya a partir de ahí no hay que relajar Así que medida de práctica Una nueve y ya está Bueno, pero usted lo que querrá será La pelota de arriba, vamos, el castro No, 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 toda la terapia ¿Y la primera nueve? ¿Usted no quiere rescatar nada de ella? Ni la nariz, ni los ojos, ni las orejas No, 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 nada de esa cosa Nueva con todo lo extra Y sobre todo que sea chiquitita Que me va a dar la corte de mi sobrinito de 6 años Pues, como el sobrino tenga la cabeza que tiene el tío No, esa la tenga normal Bueno, pues le advierto que le va a salir a usted carísimo Eso ya sabe usted por lo sofisticado que es el cerebro Y todas estas cosas Y en fin, además tendrán que ir a instalársela allí a su casa Le voy a tomar los datos suyos Y en unos días estamos con él Vamos a ver Vale Me cueste lo que me cueste Me da igual, me da todo lo que sea Ya estoy harto de ese cabezón Bueno, vamos a ver Dos datos Dos datos, nombre y apellido Ambrosio, cabeza, bufet La verdad, ¿cómo le dio mala leche a poner los sobrinos? A ver ¿Domicilio? ¿Calle? ¿Cabeza de vaca? ¿Tinheiro derecha? A ver ¿Cabeza de vaca? A ver, municipio Cabezón de la sal ¿Cómo es? Vale, muy su leche, ¿verdad? ¿Coincidencia? Lo suyo parece una maldición A ver Teléfono de contacto O Pérez, yo no me lo sé de cabeza ¿El sitio de gorda hueca? Sí, tenemos la memoria la tiene ¿Qué tal? A ver, dígame ¿Seis? ¿Cero? 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 Bueno, está difícil de retener esto, ¿no? ¿Cómo? Pues, en un par de días Estarán por allí por su casa A ponerle en funcionamiento su choca Muchas gracias Salen para seguir mejorándola Que se dé la más prensa posible Venga Pues, hasta otro día Adiós, señor